¿Cómo se pretende cerrar este 2016? Solamente estamos a dos meses del Programa de Desarrollo Municipal 2016. ¿Cómo se está cumpliendo? Muy bien, muy bien. Superamos las expectativas con los recursos que hemos bajado del Estado y de la Federación y sacando amor batiente como lo piden los pantones. ¿Cuántas obras son las que se iniciaron y la derrama económica, inversión general? Estamos hablando de que en tres años hemos hecho obras públicas por más de mil millones de pesos en parte. ¿Histórico? Así es, histórico, tomando en cuenta que el presupuesto para hacer obras públicas en la administración de tres años es cercano a los 170 millones de pesos. ¿Aquí qué es lo que sobresale más? ¿Cuál es el renglón que se atendió mayormente? Educación con recursos municipales es donde más hemos invertido, pero hemos pavimentado muchísimas calles y hemos asfaltado muchos caminos. Las vías de comunicación en un territorio tan grande como es el paniquense es lo que más nos puede dar la ciudad. En un mes máximo el nuevo Congreso tendrá que conocer de su nuevo plan de desarrollo, más bien para el ejercicio 2017. ¿Tendrá algún incremento? Ya entregamos todo como debe ser al Congreso del Estado y bueno, ya estamos esperando que lleguen los nuevos diputados para poder platicar ya sobre lo que tenemos que hacer. ¿Se plantea un incremento? El año que viene así es como siempre. El año que viene así es como siempre. Gracias por ver el video.